Hola, yo soy Ale Marroquín de Imagen y Protocolo de Negocios. Hoy vamos a platicar acerca de la importancia de vestir exitosamente en lo profesional. Proyectar una impactante primera impresión es crítica porque estás constantemente compitiendo con colegas donde la educación y habilidades son similares a las tuyas. Tu impecable imagen profesional puede ser ese detalle competitivo que haga que un cliente se sienta más cómodo contigo o que un jefe te contrate o te promueva. Así que vale la pena el esfuerzo para tener siempre una impecable imagen a través del vestido. Te hace sentir más confidente y seguro de ti mismo. Puedes hacer conexiones más fuertes y tener más influencia con la persona que acabas de conocer. Puedes experimentar mayor éxito en los negocios y atraer muchas más oportunidades tanto en lo personal como en lo profesional.